Música Seguimos conversando con el escritor y sociólogo Mario Bonetti quien también entre otras iniciativas ha expresado preocupación por la presencia actual de la inmigración haitiana en el país y precisamente queremos que nos comparta las ideas que tiene con respecto a el origen ¿Qué podría estar detrás? ¿Sería esto un experimento social promovido por otras potencias o simplemente la máxima expresión de una debilidad de un gobierno de controlar un flujo migratorio? No, no, como usted dice, la primera parte de la pregunta, eso es una imposición extranjera usted sabe, usted recuerda perfectamente que con los gobiernos o con las personas de Joaquín Balaguer no se pudo hacer eso, porque era su decisión nacionalista defenderse de eso pero en cambio los discípulos de Juan Bosch que lo han traicionado como es Leónel Fernández y Danilo Medina han aceptado por conveniencias políticas el proyecto norteamericano haitiano de hacer una república de facto una amalgama binacional ahora Danilo Medina cuanto más porque él consigue los préstamos y consigue que no haya oposición a tu reelección y también complace a los bichinis y a otros empresarios como Agrippino que tienen mano de obra atiana que es una mano de obra casi, casi esclava porque trabaja por mucho menos dinero no hacen sindicatos y no hacen huelga, están siempre en la obra entonces la mano de obra atiana supone una ganancia para los constructores supone también, el mismo estado dominicano emplea mano de obra atiana mire usted el escándalo que junta Catalina, ahí el 90 y pico por ciento son haitianos entonces eso es una política de los Estados Unidos porque ellos lo sacaron y todos los países del Caribe incluyendo las Bahamas han votado a los haitianos incluyendo a Venezuela y Cuba han expulsado a los haitianos entonces han escogido a la dominicana como el basurero haitiano para acá vienen, sí, pero se los repito para que quede en la cámara en todos los países del Caribe incluyendo Venezuela que se abrazó con el presidente haitiano Martelly etcétera, etcétera, los han expulsado de allá porque los mandan para acá ellos piensan, ellos quiénes son ellos, el gobierno ante todo norteamericano los grupos del caucus norteamericano, los grupos pro haitiano y el gobierno haitiano que esté la solución a ellos, ¿verdad? entonces nosotros nos oponemos militantemente a eso acusamos al gobierno de Danilo Medina de conscientemente estar permitiendo la frontera está abierta porque él lo sabe él sabe que está abierta y él lo quiere así ahora, principalmente Danilo Medina es también mi queridísimo antiguo alumno Gustavo Montalvo que es un cuadro de la USAID norteamericana que es la fuerza motriz número uno en el gobierno en porro de la haitianización pero podemos hablar entonces, se dice que el haitiano está haciendo la labor que no quiere hacer el dominicano entonces, ¿se puede dar algo de credibilidad a eso? o el dominicano no ha querido, ha perdido el interés por hacer ciertas cosas porque el haitiano es quien está dominando el reglón yo creo que es una calumnia, me da pena porque el dominicano no quiere trabajar el dominicano no quiere trabajar por ese nivel de salarios que cobre el haitiano una pregunta, hace 30, 40 años atrás, cuando no había la invasión que había hoy ¿quiénes hacían los trabajos? no, los dominicanos, parecían de toda la especialidad entonces, en parte han subido las expectativas de vida del dominicano como decir, la media de vida dominicana ha aumentado ha aumentado el confort de la clase media y esto lo ha visto el trabajador dominicano y se lo han inculcado los sindicatos entonces, por eso el trabajador dominicano no acepta los salarios que acepta el haitiano y las condiciones de trabajo el dominicano tiende a organizarse en sindicatos y esto no lo quieren los empresarios entonces, esto es una calumnia decir que el dominicano no quiere trabajar dígame algo don Mario y esa posición que según usted y otros tiene los Estados Unidos y otras potencias ¿obligan a la República Dominicana a que no aplique una ley y define una política migratoria? ¿lo obligan? no, si usted entiende la palabra obliga formalmente no porque en el papel este es un Estado soberano ahora bien, las presiones políticas y económicas son tan grandes que Danilo Medina se ha dejado doblar el brazo de ellos mire, usted sabe una cosa y yo quiero que el doctor Jacín lograba eso en su memoria y los demás caballeros aquí y lo que están oyendo como nunca antes en la historia dominicana aquí vinieron tres estrellas de la política internacional aquí vino el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden aquí vino el secretario en aquel tiempo secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon y aquí vino el antiguo presidente de la Unión Europea Johannes Van Rompuy todos a que hablar de sus problemas, de sus cargos no a imponerle al débil de carácter al burócrata de Danilo Medina la línea pro-haitiana que ellos defienden ¿a qué vienen esas personalidades? ese nivel como nunca antes ese documento tiene planteamiento concreto es solamente denuncia de la situación fundamentalmente lo denuncia pero en la denuncia hay algo con doctor Jacín si hacemos una denuncia de esto estamos señalando el malestar y la causa mira como hay tanto que hablar sobre el tema haitiano yo quiero para no producir mucha ansiedad a veces la televisión inclusive a nosotros nos produce ansiedad el tiempo a nosotros nos queda media hora de programa lo vamos a dividir en dos segmentos y yo te quiero preguntar una serie de cosas la primera es ¿tú crees realmente que Haití es un país no viable? doctor Jacín es una pregunta retórica porque usted es uno de los hombres mejor entrados en este país Haití nunca ha sido un estado voy a comenzar por ahí es una cosa no viable mire cuando Haití Haití era un estado en sentido como lo entiende el derecho internacional y la sociología era un estado cuando todavía había una colonia francesa porque había una estructura política había un control de la población ¿y quiénes fue que nos ocuparon 22 años? ¿no fue un estado? no, fueron tropas de mesiles propios de una sociedad tribal africana entonces nunca fue un estado nunca lo fue mire doctor déjeme decirle algo porque no solamente usted sino el televidente en el derecho internacional y la sociología se define un estado con tales características control de la población estructura legal división de poder etc Haití destruyó la revolución haitiana destruyó ese aparato legal y económico francés bien lo destruyeron bien y entonces doctor tengo que decirlo Haití nunca ha sido un estado no es un estado fallido porque nunca ha sido un estado Haití siempre ha sido una comunidad tribal como lo entiende la sociología comunidad tribal todavía hoy todavía hoy bien Mario sí ese país para ti ¿qué por ciento de su población actual si es que está bien contada que también creo que no está bien contada está documentada doctor entre un millón y más de un millón millón y medio de Haitianos de los diez ¿cómo? de los diez millones puede haber un diez por ciento de documentado sí señor bien eh Estados Unidos Canadá Francia y la comunidad y la comunidad que nos envió los tres personajes que usted mencionó no se sienten comprometidos con Haití ni quieren resolver el problema de Haití y entienden que la solución de Haití está aquí ellos entienden esto esto es seguro por la práctica por lo que hemos visto ¿verdad? ahora bien habría que preguntarles a ellos si ellos se sienten identificados con el problema de Haití ya no sé solucionarlo parece que no la misma Francia el mismo gobierno anterior francés el anterior francés a este dijo una vez que ellos no se sienten responsables por haber sido colonia haitiana y que no tienen la obligación de sacar a Haití de sus problemas más que otros países ahora bien doctor cuando pasó el terremoto en los organismos internacionales y en las reuniones que se hicieron prometieron más de diez mil millones de dólares para Haití de ayuda y se lo encomendaron a Clinton el expresidente usted sabe por qué no dieron un centavo colorado porque dijeron en Haití no hay con quien tratar oficialmente que se haga responsable de la donación con quien hablar en Haití quien es el como se dice en inglés partner quien es el responsable a quien le vamos a dar ese dinero con un contrato no lo hallaron bien Mario aquí vino en un momento dado un alto militar norteamericano tú sabes que allá existen las agencias en Estados Unidos a veces un presidente no hace lo que quiere las agencias ahora mismo tú tienes el FBI enfrentado al presidente de la república vino aquí porque cuando él tenía un rango inferior al que tenía cuando vino vio una realidad y dijo no es justo que el problema haitiano se lo carguen a la república dominicana y se reunió con varias personas antes de ocupar un cargo que tiene que ahora es muy importante y preguntó entre ellos a dos presidentes un presidente y un ex presidente le preguntó a los militares dominicanos y a unos empresarios dominicanos cuál es la solución que ustedes le ven al gran problema que ustedes tienen con Haití y le dijeron tres o cuatro cosas yo te la quiero mencionar para que tú me digas si son es posible o no uno le dijo un fideicomiso de todos los países que quieren que nosotros nos carguemos que carguemos con Haití entonces que ellos busquen unos fondos y manejen ese país perdón fideicomiso para Haití o para dominicanas también no para ellos para que para gobernar Haití a través de un fideicomiso dos coger los 11 millones de haitianos y repartirlos en 10 o 15 países dentro de los cuales nuestra cuota de 2 millones ya la tenemos que yo particularmente creo que pasamos me la pidan cada vez que yo hablo de 3 pero yo creo yo creo que hay dos que podemos inclusive ya para terminar el problema es decir tú eres dominicano si di perejil o que toma tu cédula el otro es lo que le dijeron los empresarios que la solución es desarrollar Haití desde aquí en vez de traer aquí mano de obra hacer lo que Estados Unidos dijo con la zona franca que trajo las fábricas para acá nosotros llevar nuestra industria o el desarrollo Haití como están haciendo un grupo de empresarios en la frontera de esas tres posiciones ¿cuál es la que tú crees más viable? Doctor Jacín no se puede desarrollar la miseria haitiana desde dominicana invirtiendo allí primero hay que ver cuál es el mercado que habría para esa cantidad tan grande de capitales dominicanos ahora bien eso yo se lo confío a los economistas que estudian no a Haití sino que estudian la economía dominicana porque habría que preguntar cuáles inversiones se van a hacer cuáles son los empresarios que van a invertir y para cuál mercado bien yo sin embargo conozco una solución cuando usted era muy joven y yo también había aquí un gran jurista llamado Carlos Sánchez y Sánchez hermano del famoso filósofo que fue profesor suyo usted lo conocía en la Universidad de Santo Domingo y profesor mío Tongo Sánchez don Carlos Sánchez y Sánchez dijo vamos a llevar a los haitianos a las posesiones francesas que están aquí en el Caribe a las selvas que están abandonadas por completo a las islas a las islas y la parte continental por ejemplo la parte de las Guayanas la Guayana francesa ahí podría haber lo que yo pienso que es una solución llamado Vene Haití pero ellos no quieren esa gente en las islas no las islas no ni en la Guayana en la Guayana francesa ni en la venezolana ahí podría haber un nuevo una nueva comunidad una colonia inmensa de 3 o 4 millones de haitianos que en los primeros 10 años según mi propia concepción debe estar administrada por los respectivos países Francia o Venezuela y luego darle a ellos la libertad no para ser un estado diferente sino para autogobernarse como hicieron con los africanos tú me estás hablando lo que hicieron con los africanos en Estados Unidos que lo llevaron a Liberia algo parecido pero que nunca se convierte en un estado diferente bien ¿ustedes saben por qué? porque se beneficiaría el estado que es recipiente Venezuela o Francia esas son selvas abandonadas selvas si no van a deforestar esa amazonia guyanesa pero eso se controla es una cosa controlada con un gobernador militar de Venezuela o de Francia que diga esto no se puede hacer entonces mire ganaría el país recipiente porque habría una producción económica que le serviría a los haitianos y le serviría a Francia y a Venezuela en eso que es posible en eso se piensa poco yo creo que esto es más viable nunca se ha hablado de eso firmemente desde que Carlos Sánchez y Sánchez tiró esa idea yo no recuerdo quien más además de mi persona mi humilde persona lo ha propalado yo no lo recuerdo pero esa sería la solución y aquellas naciones de África que por ejemplo Costa de Marfil Ghana que ellos vinieron de allá no los recibirían yo he leído en la prensa que no los quieren recibir además ¿quién va a pagar el transporte? ¿y cuántos van? si son dos o tres millones de haitianos que hay que sacar de aquí y de aquí ah porque tú quieres reducir la población de haitianos aquí no hay que sacar los haitianos tú no puedes continuar así yo entiendo que se va una parte de aquí para allá y otra de Haití para que Haití con dos millones de habitantes nada más sea viable económicamente porque no tienen bosque no tienen economía ¿verdad? entonces si usted me hace esa pregunta como me la hizo yo le respondo con lo que yo he pensado por mi propia cabeza que es factible es una especie de BNI Haití o Francia Haití Guyana Haití bien esa es la segunda propuesta el fideicomiso no funciona ya lo hubo con los Clinton mire lo que ha pasado se cogieron las minas mire usted hay un fideicomiso con el MINUSTA y con la presencia del señor ni las zonas francas en la frontera tampoco doctor Racín perdone que le diga esto no importa me siento incompetente de responder porque no tengo idea habría que investigar eso económicamente bien una pregunta dijiste dos millones son manejables en Haití más de ahí tú no encuentras raro que no quiero decir Estados Unidos que instituciones internacionales que imponen reglas no solamente de de gay no solamente de de aborto sino algo más porque todo eso tiene que ver con control natal Mario cuando a ti te dicen pastilla aparato aborto y matrimonio entre personas del mismo sexo lo que quieren es que la gente no se reproduzca porque entre hombre y hombre no paren entonces creando una sociedad de ese tipo pero por qué en Haití no hay esos programas anticonceptivos y los permiten que se reproduzcan los debería ver pero no los hay tú oído alguna vez una haitiana que te hable de pastilla no usted tiene razón debería aplicar porque no lo hay allá sin embargo lo que quieren es que vengan para acá así es buena pregunta vamos a preguntarle a ellos por qué no aplican ese programa aquí una embajadora llegó y fue un premio por un programa de guetos que ella hizo aquí que era RINAC usted se acuerda Donna RINAC de origen polaco presentó un programa al departamento de estado de unos enclaves aquí en República Dominicana de haitianos para traerlos aquí y eso le valió una embajada aquí eso es posible traerlos y hacerlos como están aquí que viven en guetos bueno ya lo hicieron porque si tenemos aquí más de un millón y medio de haitianos ya están aquí ahora bien doctor a ella la premiaron luego le hicieron a un embajador en otro país importante pero diga bien eso sería ese es el plan que nosotros denunciamos aquí y que combatimos y que señalamos al culpable político de eso también porque sin la autorización del presidente de la república esto no ocurriría ok pero yo creo que para terminar este segmento Mario tú crees realmente que el PLD el PLD porque fíjate que antes aquí tú tenías un bracero que traíamos 10 mil le preguntaban a Romana cuánto tú quieres al CEA cuánto tú quieres y a Vicini cuánto tú quieres y traían 10 mil cuando hombres solteros terminaban se quedaba un 10% porque es natural son seres humanos tú no lo puedes ponerle un grillete y el 90% se iba lo despedían le entregaban una pequeña suma en la frontera y se iban al próximo año las autoridades dominicanas en combinación con la de Haití compraban esos negros y los traían para acá para después repatriarlos un elemento esta situación hoy tú tienes hombres mujeres niños enfermos parturientas es decir todo vino para acá como tú dices abrieron la frontera tú crees que eso es parte de un propósito del partido de la liberación dominicana para decirle manténganos no se opongan a que nosotros tenemos el poder que le vamos a hacer su trabajo yo concuerdo con usted es así doctor pero quiero añadirle algo para los televidentes la llamada nueva generación busque la responsabilidad política y usted lo acaba de decir es el partido de la liberación pero no el partido ya como estructura organizativa sino las cabezas que lo gobiernan ante todo Leonel Fernández y Danilo Medina Sánchez doctor Jacín le quiero decir algo que es mi experiencia nada ocurre grande en un país sin que el estado participe nada grande nada grande ocurre sin que el estado participe sin que el estado participe el estado tolerándolo o impidiéndolo doctor Jacín el último gobierno de verdad en sentido de controlar las cosas de hacer respetar las leyes el último gobierno que tuvo la república dominicana terminó abruptamente el 30 de mayo del 1961 porque había gobierno en este país el gobierno hacía respetar las leyes y el no y el no endeudamiento y la limitación tímida de la entrada de haitianos aquí tú no se lo reconoces a Balaguer se lo reconozco a Balaguer como heredero de la política de Trujillo se lo reconoce es como heredero eso es una continuidad de aquello es una continuidad de aquello él cogió lo bueno de aquello entonces no endeudamiento y el control de la migración no dejarse abastallar por el extranjero decir hagan aquí una colonia de haitianos eso es una dignidad tú puedes defender la dignidad dominicana vamos a una pausa y volvemos con Mario con Mario con Mario Gracias.